El tema de puertos Bueno Luis, el tema de puertos, ¿no? Otra vez vuelve, ¿se postergó la apertura de sores para la licitación? Sí, sí, se había postergado unos 30 y pico de días, las fechas originales estaban en el mes de junio, bueno ahora el martes que viene el gobernador va a presidir la apertura de las ofertas para la operación del puerto, digamos. En un hito que creo que, no es que creo con seguridad, es de importancia, ¿no? Posadas, en nuestra provincia general que nació por la actividad del río, recostada, como modalidad de transporte histórica, el río, bueno, lo fue perdiendo en las últimas décadas y hoy en cualquier lugar del mundo el transporte fluvial, marítimo es de vital importancia por razones obvias de costo. Entonces, bueno, lo fuimos perdiendo y estamos ahora ante un momento en donde podemos recuperar esa vía para el transporte de cargas de la provincia y esto es de importancia por una razón muy sencilla, ¿no? Nuestra industria madrera, sabemos que hoy tiene diversos problemas, el contexto internacional, las importaciones, una serie de cuestiones que afectan a la industria madrera por hablar de una, pero también uno de los problemas que tiene es el alto costo de transporte cuando hablamos de... ¿De los camiones? Claro, cuando hablamos de vender a mercados externos, tenemos un, además de todos los costos relacionados a la producción, el costo del transporte por carretera, por ruta hasta Buenos Aires, estamos hablando de mil kilómetros, digamos, ¿no? Entonces, claramente... ¿Incluso la producción afecta, no? Porque sacan mucho menos de lo que podrían ser por el puerto. El costo del transporte por ruta hasta Buenos Aires es un costo que encarece nuestra producción, por lo tanto, nuestra producción tiene menos posibilidades de ser vendidas. Entonces, si logramos reducir esos costos, nuestra producción va a ser más competitiva en los mercados externos y también nacionales, en la medida que sea más competitiva, se va a poder producir más, va a haber más empleo, va a haber más valor que ingrese a la provincia, y esto también vale para el té, vale para la hierba, vale para, para decirte, para el agua, el agua a las emisiones, que se transportan mil y pico kilómetros en camiones, esperemos que podamos transportarla en un plazo no muy lejano por... Por el río. Por el río. Y también cuando hablamos de ingresos de productos, ¿no? Es decir, emisiones, por citar uno, viene combustible, viene cemento y es mucho volumen, muchos camiones que también, ¿por qué no?, podrían venir por río, ¿no? Así que, bueno, ese es el desafío, simplemente para que la economía de emisiones sea más competitiva y para que tengamos mejores costos. Una pregunta que por ahí va a sonar medio tonta, de mi parte, pero mucha gente por ahí no entiende. ¿Cómo es para pasar... ¿Cómo puede pasar un barco por la Siretá, por la represa? Bueno, a ver... ¿Cómo es el sistema, digamos, que permite que se pueda usar el río? La Siretá, afortunadamente, y digo afortunadamente porque después me hicieron los dos casos que en donde eso no se da, fue construida y opera la esclusa. La esclusa que es un escalón que permite que simplemente entre a un espacio determinado, un buque de cargas, sube el nivel del agua y de esa manera supera la diferencia de altura y que hoy es intensamente usada por nuestros amigos y hermanos paraguayos, que son los usuarios del 90. Sí, uno ve acá enfrente siempre los grandes barcos que tienen. Por supuesto, eso. Y, bueno, allí los misioneros estamos, y los argentinos en general, estamos con una deuda con la utilización de nuestro río, con la utilización de nuestros recursos, ¿no? ¿Y por qué decía, afortunadamente, que la Siretá tiene esclusa? Porque tenemos ejemplos en donde no existe. A ver, la represa de Salto Grande tiene una esclusa a medio construir. O sea, hay cierta estructura que permitiría que la esclusa, que haya una esclusa operando, pero eso nunca se culminó. Allí la represa representa una barrera. Otra barrera la tenemos en Itaipú, en Itaipú también. Si allí hubiera una esclusa, podríamos tener el río Paraná navegable hasta unos cuantos centenares de kilómetros más arriba de Iguazú, lo cual no existe, ¿no? Y evidentemente Argentina en general tiene una deuda pendiente consigo misma, que es la de reactivar, por un lado, los trenes, y por otro lado, el transporte fluvial como vía para una economía más racional en cuanto a su sistema logístico y de transporte, ¿no? Luis, asistimos a una discusión, sobre todo en la parte comercial, por cómo impactan las asimetrías con Paraguay y la situación económica. ¿Cómo se traslada eso a la industria? O sea, ¿está pasando exactamente lo mismo? ¿Digamos, encarece los costos? ¿Complica el trabajo? Evidentemente nos pega muy fuerte a todo esto, ¿no? La ciudadanía, por supuesto, busca que su sueldo le rinda. Entonces, bueno, obviamente no podemos hacer ninguna objeción al ciudadano que va o que a veces vamos, digamos, a buscar algo a encarnación, en búsqueda de cada uno lograr el mejor provecho con sus ingresos, ¿no? Pero bueno, aquí en Posada yo creo que sobre todo está muy afectada el comercio y a partir de eso la economía en general. Es decir, peso que le deja entrar al comerciante es peso que deja circular por la provincia en general, ¿no? Pero en cuanto a los problemas industriales van más allá de la relación con la encarnación o de la simetría fronteriza, ¿no? Está relacionada a, primero, a que la economía del país se ha desinflado, se ha desacelerado, ¿no? Entonces, obviamente, hay menos construcción, hay menos consumo. Entonces, todo lo que es industria está afectado y muy agravado por las importaciones. Hay una grave discusión, pero nos encontramos con productos de nuestros países vecinos y hasta de China y de otros países que compiten directamente con los nuestros. Y está bien, a veces a lo mejor hay una diferencia de costos, son algo más baratos, pero tienen el costo de que nos pegan a la economía, nos pegan a nuestros trabajadores, nos pegan a nuestras empresas que se ven en la situación hoy de tener que reducir jornadas, tener que despedir gente, muchas veces de cerrar las plantas. Para la industria, claramente no estamos en el mejor de los momentos, ¿no? Por condiciones que, obviamente, exceden a lo que los misioneros podemos hacer, ¿no? Hay condiciones de contexto nacional e internacional que nos están afectando. Pero bueno, siempre, en toda situación, tenemos que afrontar y buscar las alternativas y buscar las mejores posibilidades. En este caso, bueno, el puerto, ojalá veamos esta tendencia a revertirse y que empecemos a importar menos y a exportar más y que allí... El gobierno prometió esta semana que va a prohibir el ingreso de algunos productos. Sí. Al menos se dijo mediáticamente que... Bueno, pero bueno, tenemos que verlo con los hechos concretos, digamos, ¿no? Lo ideal sería que se puedan importar insumos para la industria, equipos para hacer una planta industrial, para hacer una fábrica, pero menos bienes de consumo. Nosotros tenemos que hacer más bienes de consumo, más productos elaborados, deudas que tenemos los misioneros, que dejemos de... No, que dejemos de no, pero que además de exportar té semielaborado, como lo estamos haciendo, que siempre digo, a ver, van a... Nuestro té negro va a Chile y en Chile se hace té soluble y ahí se vende a mercados como Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos té soluble acá? ¿Por qué no hacemos té gourmet? Entonces, bueno, se está haciendo en alguna medida, pero tenemos que hacerlo mucho más. Nuestro gran desafío es hacer más productos finales con agregación de valor. ¿Qué productos se hacen en Misiones hoy en día? Para que la gente sepa, ¿no? Porque uno no tiene idea de lo que en la provincia hacemos. Justamente estamos tratando de que nuestra web, nuestra página de industria, un poco refleje el... Pero hay una gran gama de productos que se hacen acá, por citar. A ver, una de duda también es que tenemos que fabricar más muebles y más viviendas. Pero viviendas, hay viviendas de primerísima calidad que se fabrican con madera, de madera, en nuestra provincia. Cuando hablamos de productos elaborados y quizás no tan ligados a recursos naturales, en el parque industrial tenemos una fábrica que es Plastimí, que fabrica bolsas de plástico y lo fabrica para la región central del país. No estamos hablando solamente del consumo industrial. Y así tenemos también una gran cantidad de industrias del mismo rubro en la provincia. En la metalmecánica tenemos 300 pequeñas empresas que están trabajando, que fabrican equipos que se... Bueno, quizás ligados a nuestra producción también, pero que también se exportan, digamos, ¿no? Y bueno, también estamos con la expectativa de que traigamos alguna industria, pese a todo lo que decía, alguna industria nueva, desde conocimiento público de que está ya en construcción la planta de luminarias LED en el parque industrial, y estamos con algún par de alternativas más, creo que vamos por el buen camino en ese aspecto. Pero bueno, la idea es que la industria ligada a nuestros recursos naturales se consolida, se diversifique y que podamos incorporar nuevos rubros de a poco en nuestra matriz productiva. Y el parque industrial tiene también mucho que ver con el puerto, ¿no es cierto? Están ligados totalmente, ¿no? A ver, es una fortaleza interesante de nuestro parque industrial del puerto, ¿no? Cuando hablamos de la fábrica de luminarias LED, que es el ejemplo más contundente que tenemos, ellos van a fabricar aquí algunos componentes, pero algunos componentes van a venir directamente desde Europa, en contenedores, y obviamente el puerto al lado es un elemento, una ventaja competitiva. Y también, como ellos van a producir también con otros destinos, a otros países de Latinoamérica, de nuevo el puerto es un elemento central, ¿no? Así que esto que se llama plataforma logística productiva posada, el conjunto de puertos, parques, más el aeropuerto, que se va a transformar en un aeropuerto de cargas, van formando un núcleo que, bueno, va a ir produciendo cada vez más, y que esperemos el gran momento donde se den las condiciones para que esto que va creciendo lentamente pueda crecer mucho más rápido a partir de mejores condiciones para el desarrollo industrial, ¿no? La semana pasada el diputado Luis Pastori, y el Cambiemos, hablaba de que hay pocas empresas que se registran como pymes aquí en la provincia, para recibir beneficios. ¿Es verdad esto que decía él o...? No, a ver, en Michoane saquemos alguna y el resto son todos pymes, digamos, ¿no? Él a lo que se está refiriendo es a, seguramente, el registro que fue impuesto por la ley, que, bueno, es cierto, las empresas provinciales, por supuesto, deberían todas dividirse en este registro, crear algunos beneficios, sobre todo cuando están buscando algún apoyo nacional, algún crédito, es obligatorio, y aprovecho también para comentar que en estos días estamos poniendo en marcha el registro industrial de la provincia de Misiones, el REGIMI, que se creó por un decreto del gobernador Pasaracua, y que tiene una razón muy sencilla, ¿no? Cuando hablamos de algún sector recién mencionado metalmecánico, ¿no? Y queremos articular, queremos impulsar un mayor desarrollo, no tenemos una información certera de cuántos aserraderos hay, cuántas empresas meteorológicas hay, entonces si queremos diseñar estrategias de apoyo, estrategias de desarrollo, es elemental contar con información, con información para brindar apoyos al mismo sector, ¿no? Entonces allí lo que hicimos es la creación de este registro, en el que transcurrido cierto tiempo, vamos a poder tener un mapa de todas las industrias que hay en la provincia, pequeñas, medianas y grandes, conocer qué producen, conocer qué insumos tienen, tratar de que una empresa, a ver, estamos hablando, vuelvo al caso del LED, porque en concreto tengo otros dos casos, pero a ver, cuando yo hablo de la fábrica de LED, esa fábrica necesita una carcasa, necesita un embalaje, necesita ciertas piezas metálicas pequeñas, todos esos insumos que va a necesitar la fábrica, tienen que hacerse acá, entonces yo necesito saber quién puede fabricar esta pieza, quién puede fabricar este embalaje, y si cuento con el registro, podemos articular más fácilmente, tratar de que toda empresa que fabrique acá, tenga insumos y se desarrolle una cadena de proveedores locales, digamos, entonces es un poco el objetivo, tener más información para poder articular. Un diagnóstico también de cómo está el... Un diagnóstico de diseñar estrategias de fortalecimiento, digamos, de articulación, entre todos los sectores, ¿no? Luis, la última, esto es también una cuestión que no tiene que ver, pero, ¿cómo es, es algo personal, ¿no es cierto?, ¿cómo es pasar del ámbito académico, usted es una persona que está muy ligada a la educación, a la parte más operativa, más del ministerio, por ejemplo? No, a ver, yo siempre estuve, es cierto, tengo una historia así en el ámbito académico, pero también de hacer, De emprendedor, sí, sí. Mi rol no fue... Usted tuvo la primera casa de informática que hubo acá en Posada, Sí, allá por los años 84, hicimos la habitación. Sí, cuando no se imaginaban lo que hay ahora, Entonces, bueno, si bien estuve en el ámbito académico, no es un rol de investigación básica, sino un rol activo, lo que, bueno, me dio, por supuesto, cierta capacidad de moverme en estos ámbitos, y bueno, siempre el gobernador nos dice, ojo con no quedarte en lo académico de lograr concreciones, bueno, ese es el desafío que tenemos, los diagnósticos hay que hacerlo, los análisis hay que hacerlo, pero hay que pasar a los hechos, digamos, y la verdad me siento muy, me siento muy cómodo, creo que sin duda hay mucho para hacer, y bueno, lo que estamos haciendo es, buscando aportar a este gran proyecto de la renovación, y este, acompañar al gobernador Hugo Pazalacua, en su desafío, que él se ha impuesto de, de dar un paso más en la industrialización de la provincia. lo que sabe,